Nuevamente agradecer la presencia de los medios de comunicación, pero muy particular resaltar la presencia de todas estas mujeres, que cada una tiene su propia historia y que cada una tiene una contribución al movimiento en favor de los derechos de las mujeres. Hoy nuevamente se está dando un paso más en esta larga lucha por los derechos de las mujeres. El camino que sigue tampoco va a ser sencillo, pero me parece que el día de hoy es un día histórico que sienta las bases para que en principio las mujeres podamos estar en distintos espacios de representación, en distintos espacios de definición. Vamos a los tres poderes, vamos a estar en los tres niveles, vamos a estar en los órganos autónomos y ahí se escuchará la voz del 50% que no había sido escuchado por años. Quiero reconocer a las distintas asociaciones, organizaciones que nos han acompañado todos estos días. A Mujeres en Plural, que tiene semanas aquí en la Cámara de Diputados. Gracias por todo su acompañamiento. A nuestras compañeras de 50 más 1, que también están apoyando, como todas las que estamos aquí y como muchas que no están, y que seguramente esta reforma del día de hoy, esta votación que tendremos, será sustancial para la vida de todas las mujeres en México. Felicidades a todas, compañeras. Gracias.